Se la va a jugar contra Duby, no, saca para Garuba el triple en la esquina, bingo, Usman, Garuba. Rudy Fernández, rompe por la izquierda Alocen con decisión, pase atrás y revienta el aro Usman, Garuba. Paseado en el lado débil y ahí lo leyó y dio ese pedazo pase a Garuba. Sí, y lo que decía Carlos Alocen molesto, parecía que Sergio Jules saldría a campa. Jules, Taylor, completamente solo, el sueco, corto el triple, rebotazo de la Pantera. Sergio Jules se va de Duby en la esquina, encuentra Usman, Garuba aterriza, sale el triple de sus manos y la Pantera hoy está espectacular. Final del segundo cuarto, 42 a 39, todo por decidir de cara. 10 puntos, 6 rebotes, 2 robos, lleva Garuba a otro rebote más, ya son 7 para Usman, Garuba. Desde el primer momento lo hemos visto con mucha ayuda. Falla Duby, décimo rebote para Usman, Garuba. San Van Rosson, no saca nada, se acaba la posesión, Duby se la juega, al hierro el rebote, ¿para quién va a ser? Para Usman, Garuba, 12 rebotes ya. Otra vez, vuelta a empezar, pero solo quedan 4 segundos, se revuelve Kalinic, falla el rebote para Garuba. Jose, juega con Tavares, está Garuba, el triple, vuela de las manos de la Pantera. Ya solo le quedan 5 segundos al Real Madrid, Sergio Jules, lanzamiento por encima del alberín, corto, aparece Garuba. Garuba, el rescate, la Pantera consigue el rebote ofensivo, canasta.